Conviértete y cree en el Evangelio. Miércoles de ceniza. No marcarás la cruz en la frente, sino que dejarás caer la ceniza sobre tu cabeza. Demos testimonio de fe, respetando las medidas de bioseguridad. Iniciamos el tiempo de cuaresma, tiempo de pensar en Dios y nuestros hermanos. Es un mensaje de la Conferencia Episcopal Boliviana.